Hola vecinos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos acá en calle Aníbal Pinto, justo a las afueras del 296, donde vamos a conocer un nuevo local de la comuna de Winn, que está funcionando durante esta cuarentena. Este local se llama Liquidadora Maxi Ahorro, y al menos nosotros no hemos venido jamás a conversar con los chiquillos. Estamos con Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Aquí pasando la pandemia y tratando de cuidar a toda la gente también, como se pueda. Perfecto. Hoy estamos con Juan, quien es uno de los locatarios de este sector, y hemos venido para que nos cuente un poco sobre cómo ha estado funcionando el local, cómo lo han hecho, cómo han debido adaptarse a esta nueva forma de vida, a esta nueva forma de compra que están teniendo los wienenses. Juan, ¿qué me puedes contar con respecto a esto? ¿Cuánto tiempo llevan con el local funcionando? Mira, nosotros con el local ya llevamos aproximadamente un año. Ha sido complicado porque primero pasó lo del estallido social y bajaron mucho las ventas. Había vuelto a mejorar y después pasó lo de la pandemia. Y ha estado mejorando un poco la cosa, pero más que nada yo me imagino que la gente viene a comprar por los niños. Porque no te das cuenta que los niños están encerrados, tienen que comprarles dulces. Y en eso han mejorado bastante las ventas. ¿Y tuvieron algún tiempo en el que cerraron el local, por ejemplo, con la pandemia, algunas semanas, o nunca dejaron de vender? Nunca dejamos de vender, seguimos trabajando. Estuvimos bastante tiempo funcionando con el tema del delivery. Como nosotros teníamos un camión también que funcionaba aquí, estuvimos bastante tiempo, pero a la vez también trabajábamos atendiendo a las personas desde el local. ¿Podemos pasar para conocer un poco el local? Sí, vamos a pasar para mostrarle también a los vecinos toda la variedad de productos que tienen. Nos mencionaba Juan que llevan un año atendiendo y tienen una gran variedad de productos. Desde productos para limpieza, que hoy por hoy son los más solicitados, me imagino, hasta los productos básicos de lo que es la canasta familiar. Sí, como tú te das cuenta, nosotros trabajamos con el tema de papel higiénico, detergente, lavalosa, clorogel, que es lo que se está ocupando bastante en estos momentos. También, como puedes ver, por este lado tenemos artículos para la comida, fideos, atún, arroz. Y también, como te lo he mencionado hace un rato, por este lado tenemos los artículos para los niños, como pueden ser galletas, promociones, dulces en bolsa. Tenemos máquinas también incluso con queso, mantequilla. Todo lo que tú puedas pedir aquí lo podemos tener. Perfecto. En algún minuto, imagino que esta área estuvo pensada para cuando los niños estuviesen en el colegio, para cuando la mamá viniese a comprar las cosas para el almuerzo, las cosas para la casa, aprovechar a comprar las colaciones. Pero hoy están en su casa y, de alguna manera, también hay que darle algo a los niños para que puedan sobrellevar a esta situación, ¿no? Exacto, porque, bueno, en esta pandemia lo más costoso yo me imagino que ha sido para los niños estar en sus casas. Y de alguna manera que pasen su tiempo comiendo golosinas, galletas. Si te das cuenta, nosotros teníamos todo pensado, el yogur, el cereal, todo para cuando estuvieran en clases, pero no funcionó así, pero igual ha funcionado en este tiempo. Oye, cuando tú me contabas que llegan un año y que partió al principio, claro, me imagino con todas las esperanzas, todas las expectativas puestas en el local nuevo, bastante céntrico, por decirlo también, y les viene el estallido social. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza? O sea, cuando te topas con este panorama a nivel país que cambiaba, me imagino que todo lo que tenías pensado con respecto a lo que podía venir a futuro. Sí, mira, fue bastante complicado en ese momento porque nosotros estábamos viendo que estaban saqueando muchos locales, nosotros teníamos todos nuestros productos acá, y tuvimos prácticamente dos días yendo y volviendo sacando productos porque tampoco nos queríamos arriesgar. Y después pasó todo ese tema, empezó a mejorar un poco la cosa. Y decías, ya la cosa va mejorando, se viene bueno y se les viene el... Se viene la pandemia. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pensaste? ¿Qué has pensado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Las ventas? ¿Cómo han andado? ¿Ha sido difícil? No, mira, cuando empezó recién la pandemia, las ventas fueron bastante complicadas. Habían días que se vendían 30.000 pesos, 40.000 pesos, y tú si te das cuenta no alcanza como para mantener un local. Por lo mismo es que muchas personas de los locales externos se han tenido que retirar y volver a arrendar sus locales. Pero ya pasar el tiempo, se ha ido adaptando un poco la cosa a la situación. No vendemos la misma cantidad que vendíamos antes, claramente. Pero nos hemos tenido que ir adaptando a las necesidades de las personas. Y hay algunos productos que no los traemos porque son demasiado caros y nosotros no consideramos subirle el precio a las personas. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, el tema de los precios. ¿Han tratado de mantener los precios? ¿Han tratado de generar productos o de traer productos que estén a un costo más al alcance de las personas? ¿Cómo va a poder aumentar las ventas? Sí, hay algunos productos que hemos ido cambiando y hay otros que los mantenemos porque las personas están acostumbradas. Pero si hemos subido el precio en algo, han sido 100, 150 pesos. Incluso hay algunas cosas que nosotros no tenemos ganancias, pero es por ayudar también a la gente. No le podemos llegar y subir los costos. ¿Tú como vecino acá de la zona, cómo crees que se venga el panorama de aquí en adelante? ¿Se hablan de vacunas? ¿Se habla de la posibilidad de que esto mejore? ¿Cómo crees que se venga todo el panorama? Lo veo complicado. ¿Vacunas? No sé si irá a llegar porque estamos hablando que hay vacunas en otros países. Pero el virus no es el mismo que en otros países. ¿Y cómo se viene la cosa? No sé, en Santiago, por ejemplo, que levantaron la cuarentena y he visto muchas personas que llegaron y salieron sin necesidad. Así que no sé en realidad si irá a mejorar la cosa si no parte por nosotros. Cuidarnos entre dos. Claro, porque el gobierno lo más bien te puede decir ya decretamos cuarentena nueva o levantamos la cuarentena. Pero si no nos cuidamos, nosotros mismos no va a servir de nada. Exactamente. Amigos, ¿de qué hora hasta qué hora están atendiendo? ¿Qué días atienden para los vecinos que están viendo ahora en sus casas y que saquen su permiso temporal puedan venir a comprar? Nosotros trabajamos de lunes a sábado en horario continuo desde 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los pueden encontrar acá en calle Aníbal Pinto 2.96 para que puedan comprar sus productos. Muchas gracias por haber conversado con nosotros y por habernos mostrado tu local. Que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Vamos a mostrar la fachada por última vez para que los vecinos se ambienten y se orienten, por ejemplo, donde está ubicado. Casi en la esquina de calle Balmaceda, aquí en Aníbal Pinto, está liquidadora Maxi Ahorro, donde puedes comprar productos a buenos precios, por supuesto, y comprando a locatarios acá de la comuna de Huina. Los pequeños emprendedores de la zona para que entre todos nos ayudemos. También déjenme decirles vecinos que a través de las redes sociales pueden encontrar los perfiles de TheWin.cl e ingresar a la página www.TheWin.cl, donde los vecinos de la comuna de Huina pueden comprar y vender de forma gratuita. Entre todos nos ayudamos y hacemos que esta pandemia y que esta situación que se vive a nivel mundial sea más llevadera. Gracias. Gracias.